Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy prepararemos un delicioso pastel de vainilla, cubierto de mazmelo con huevos de pascua. Está muy delicioso y muy fácil de preparar. Estos son los ingredientes que necesitaremos. En la cajita de descripción, como siempre, les dejaré las cantidades. Comenzaremos preparando el molde. Le untaremos mantequilla y un poco de harina. Comenzaremos separando los huevos. Aquí mezclaremos el azúcar con la mantequilla. Aquí comenzamos a echar los huevos. Los incorporamos uno por uno. Aquí echamos media cucharadita de polvo de hornear y media cucharadita de sal. Aquí vamos a incorporar la harina. Lo haremos en tres tiempos. Ahora le incorporamos dos cucharaditas de vainilla. Voy a pesarlo para tratar de que me queden iguales. Ahora las llevaré al horno por 20 minutos. Este es el coco deshidratado. Los llevaré al horno por cinco minuticos para que se dore un poco. Bueno, ya estuvieron. Ahora las voy a dejar reposar. Mientras tanto, voy a preparar los demás ingredientes. Ahora mezclaremos la mantequilla con el azúcar en polvo. Aquí incorporamos una cucharadita de vainilla. Y como pueden ver, regamos azúcar por toda parte. Aquí incorporamos una cucharadita de color rojo. Así nos quedará rosado. Aquí ya terminamos. Nos quedó un rosado pálido. Este color es el que buscábamos. ¡Gracias! 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 Ya incorporamos toda el azúcar a la torta. Ahora lo vamos a decorar. Vamos a comenzar con estos pequeños mazmelos. Yo los coloco así, pero si ustedes tienen otra forma, me lo dejan saber. Aquí ya terminamos de colocar el coco deshidratado. Y terminaré la decoración con estos pequeños huevos de pascua. Bueno, y así nos quedó nuestro delicioso pastel. Espero que ustedes lo hagan, no solamente en pascua, para cualquier ocasión, está perfectamente bien. No se olviden de suscribirse y darle a manito arriba para que siempre les llegue todas nuestras recetas. Y como siempre, muchas gracias por estar allí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!